Earle Herrera en su programa de la mañana, Kiosco, verás. A José Vicente yo no lo llamo porque el programa de él es grabado. ¿Cómo hago para meterme en el programa? Pero llamé entonces a, después que vi a José Vicente hoy, muy bueno como todos los domingos, esta mañana, vi a Earle Herrera y entonces hice una llamada e interactuamos por el teléfono. Y él me hacía una pregunta de tantas. Porque precisamente hace 40 años, cuando éramos nosotros investidos aquí, José Vicente, tú recordarás muy claramente, en Chile estaba comenzando un ensayo, una experiencia. Un año antes había ganado las elecciones Salvador Allende. Y estaba el proceso chileno en plena marcha. Y ese año, 1971, Allende nacionalizó el cobre, los recursos naturales. Se los quitó a las grandes transnacionales imperialistas, que explotaron siempre. Todos estos pueblos y nuestras grandes riquezas. Allende, por esos días, había nacionalizado la banca. La banca privada, en manos de la burguesía chilena y del capital transnacional, lo nacionalizó. Pero a los pocos meses mataron a Salvador Allende, derrocaron a su gobierno y se instaló en Chile aquella tenebrosa dictadura que duró casi 20 años. Y me preguntaba de Arles, que si yo recordaba aquello, claro que lo recuerdo. ¿Cómo olvidarlo? Estábamos nosotros en tercer año, en periodo previo, era Pepe Rangel, aspirante a cadete, recuerdo. El 11 de septiembre, 1973, derrocan a Salvador Allende. Y yo le respondía entonces a Earle, algo que considero vital, hoy en Venezuela. Y en cualquier país donde se quiera hacer una revolución. Una revolución podrá ser pacífica. Esta, pudiéramos decir que lo es, hasta cierto punto. Aun cuando lleva por dentro una carga de rebeliones, de estremecimientos sociales, políticos y militares. ¿Cómo olvidar el Caracaso? ¿Y cómo olvidar el 4 de febrero y el 27 de noviembre? Explosiones, rebeliones, volcanes que se prendieron desde el fondo de la tierra. Despertares necesarios, inevitables, ante la dictadura que aquí había de las élites burguesas que mandaron a su antojo durante todo el siglo XX. Y entregaron al país, precisamente, y las riquezas del país, las riquezas del pueblo, al imperio y a las transnacionales. Entonces, sería imposible hacer una revolución sin soldados. El caso de Allende, lamentablemente, fue un ejemplo. Allende terminó siendo él, su propio soldado. Y ahí quedaron las imágenes para la historia. Aquel hombre que era médico, poeta, un intelectual, terminó con un casco de acero y una ametralladora. Él casi solo, defendiendo la moneda. Él se convirtió en su soldado. Y así murió. Él que no era soldado. Afortunadamente, no es ese el caso de la revolución bolivariana y socialista de hoy. Aquí están los soldados de la revolución socialista, de la revolución bolivariana.